Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Centrum Católica en 360 segundos con Hans Bewermann. Hans, un tema que está, no sé si decirlo de moda, pero yo vengo escuchando mucho de esto en el último año. Es, conocemos el rol del líder, pero últimamente escuchamos mucho la presencia del coach. Y en una primera parte, la reacción es, ¿qué es el coach? Te dicen que estoy haciendo coaching, tengo un coach. ¿Qué es el coach? Para empezar, Hans. Bueno, el coach es una persona que acompaña a otra persona o a algún equipo para dos fundamentales tareas. Uno, que esa persona a la que acompaña o el equipo a la que acompañe logre sus objetivos, logre sus metas o logre sus sueños. Y además que despliegue todo su potencial, que saque lo mejor de sí mismo, que dé lo mejor de sí mismo. Ese yo creo que es el rol de un coach. Es decir, ¿es un motivador? No es un motivador. Es decir, en este proceso de acompañamiento, al facilitarle a la persona que acompaña el logro de sus metas, el despliegue de su potencial, definitivamente va a despertar la motivación en esta persona. Pero no es un motivador en sí. ¿Es tu terapista? Tampoco, tampoco. Un terapista es una persona que también te acompaña, pero generalmente la terapia surge de un síntoma, de algo que la persona quiere sanar, de algo que la persona quiere curar. En general, digo, porque también hay otros enfoques de la psicología que quizás parten desde la salud también, pero en general la terapia se entiende así. El coach te acompaña a conseguir algo. A conseguir algo. Tú puedes estar muy bien, puedes estar tranquilo, puedes estar contento, puedes estar teniendo resultados, pero quizás hay algo en lo que puedes rendir más, quizás hay resultados mejores que puedas conseguir. Entonces el coach te acompaña en eso, a lograr más metas, a lograr más resultados y a sacar todo lo que hay en ti, todo lo positivo que hay en ti. ¿Ese proceso de hacer coaching responde a una metodología? Sí, claro. O él te tiene que conocer, se te tiene que acercar, te tiene que ganar la confianza. ¿Cuál es el proceso, la metodología de hacer coaching, de acompañamiento? Yo creo que se puede dividir en cuatro fases básicas. Sí, como dices, es una metodología, es un proceso y se puede dividir tranquilamente en cuatro fases. Primero el planteamiento de objetivos, que es lo primordial y de ahí parte. Que se construyen juntos. Que se construyen juntos, que surgen de la persona que solicita el proceso de coaching o de la organización. No es el coach el que pone el objetivo, lo pone la persona que va a trabajar el proceso de coaching. Eso es lo primero, definir claramente qué quieres lograr con un proceso de coaching. Lo segundo es analizar tu situación actual. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás ahora? En relación a ese objetivo que estás planteando. Lo tercero es abrir el mundo de las posibilidades. ¿Qué se puede hacer distinto? ¿Qué no estás haciendo que puedes empezar ahora a hacer? ¿Qué estás haciendo que puedes dejar de hacer para tener mejores resultados? Y finalmente la acción. No todo proceso de coaching, toda sesión de coaching debe aterrizar y finalizar en un cambio, en un compromiso de acción. Ahora, tú estableces un objetivo, trabajando juntos. Defines una línea de base, aquí estoy. Después te sinceras, esto estoy haciendo y esto no estoy haciendo. Y finalmente esto voy a hacer. En estas etapas que tú has descrito, Hanses, ¿dónde está el trabajo principal? Hay una parte en donde es más difícil avanzar, hay una parte en donde las vallas son más altas. Hay una parte que supone más plazos, más tiempo, un proceso de convencimiento más largo. Definitivamente el mayor reto es el pasar a la acción, pero al final la acción también es consecuencia de cómo tú estás internamente. Entonces, quizás el mayor reto es internamente transformar esos hábitos de pensamiento, esas creencias, esas ideas que te pueden estar limitando. Una vez que eso se transforma, ya se puede pasar a la acción. Entonces, yo diría que el mayor reto es el pase a la acción, pero previamente a eso hay que trabajar internamente. No hay que transformar creencias, hay que cambiar esos hábitos mentales que muchas veces nos dificultan el logro de nuestros propios objetivos. ¿Cuál es la formación de un coach? Hay distintas, dependiendo en lo que te quieras enfocar. Puedes tener una búsqueda de un coaching ontológico, más enfocado en el ser, en la persona, en la transformación de la persona. O puedes también enfocarte netamente a la parte empresarial, ejecutiva, de equipos, de trabajo. Ahora, no están desligadas ni son excluyentes, se complementan más bien, mucho y muy bien. Pero es importante la certificación profesional como coach para poder ejecutar o realizar esta tarea de la mejor forma. El coaching puede ser individual como puede ser colectivo. Exactamente. Puede ser a nivel individual, uno a uno, o también puede ser a equipos. Ahora, un coaching de equipos, eso de decir, voy a hacer un coaching a un equipo de 30 o un grupo de 30, ya no es coaching. Es un taller, es un seminario, quizás se usan herramientas de coaching, pero no puedes hablar de coaching a 30 personas a la vez. O a grupos de más de... Porque el coaching supone un conocimiento de la persona con la que estás trabajando. Sí, exacto. Aparte, si yo voy a hacer un coaching de equipo, generalmente cuando tú haces un coaching a equipos, esos equipos no son más de 10 personas, 12 en máximo, porque es un trabajo muy cercano, muy personalizado, donde hay que hacer preguntas, donde hay que pedir reflexión, donde hay que plantear herramientas para trabajar todos juntos, acompañados por el coach. Entonces, eso no lo puede hacer un coach con 30 personas. ¿Y dónde surge el coaching? ¿Dónde surge...? De hecho, tiene que ser algo anglosajón, americano o inglés, lo digo por la palabra. Porque la palabra de coach lo asociamos a entrenador. Si tú me preguntas a mí, ¿dónde surge el coaching? El coaching surge, pues, siglos antes de Cristo, ¿no? ¿No? Sócrates usaba la mayéutica. Y la mayéutica es esta construcción del conocimiento a través de la pregunta, ¿no? No es que yo te doy a ti las respuestas, sino que yo con mis preguntas te acompaño a ti a construir tu propio conocimiento y encontrar tus propios caminos. Entonces, desde ahí viene esta tendencia, ¿no? Sí se perdió en el tiempo, pero ya pues desde los años 60, 70 se ha retomado este enfoque y ha aplicado al entorno empresarial, ¿no? Quizás Timothy Galway es uno de los que empieza a aterrizar más este concepto a la realidad actual, ¿no? Que de hecho él era un profesor de tenis, ¿no? Y él se da cuenta que más ayudaba a sus alumnos preguntándoles que enseñándoles y diciéndoles qué hacer. Y de ahí, bueno, traslada todo esto al entorno empresarial, ¿no? En base a un concepto que él llama el juego interior, ¿no? Que es el juego interior, es todo el diálogo interno que tú tienes y que muchas veces te dificulta buenos resultados. Y eso es lo que trabaja el coaching, ese mundo interno, ese diálogo interno. Una pregunta final es, hay unas personas que dicen, necesito un coaching, ¿no? Pero dependiendo de lo que ellas hacen, hemos estado hablando del coach, del coaching, pero del otro lado está la persona que está siendo asistida, acompañada. ¿Qué tiene que poner de su parte esa persona para que funcione el coaching? Porque también si se sienta, no ayuda, no, ah, tengo un coach, lo hace todo, ¿no? Casi un alma que te sustituye. Entonces, ¿qué tiene que poner de su parte la persona asistida para que funcione? ¿Y qué no tiene que esperar del coaching? Porque el coaching no hace milagros. Yo creo que una palabra resume la respuesta a eso y es responsabilidad. Es hacerse responsable. La responsabilidad de un proceso de coaching no está en el coach, está en el coachee o en el cliente. Es asumir la responsabilidad de tu vida. Es asumir la responsabilidad de que tus circunstancias y tus resultados son consecuencias de tus acciones, de tus hábitos y de tus formas de pensar. Cuando tú asumes esa responsabilidad y sales del rol de víctima en el que muchas veces uno está o en el rol de ayúdenme y necesito que me digan qué hacer, es cuando los cambios se empiezan a dar. Muchas gracias, Hans. Hemos estado en 360 segundos hablando del coaching aquí en Centrum Católica. ¡Gracias! ¡Gracias!